¡Miren lo que es esta postal! Poppy, córrete. ¡No! ¡Cállate, Poppy! ¡Córrete! ¡No, ya sé que no se van a alegrar! ¡Menos sigilosa! Voy a entrar pateando cabezas. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos hay? Son muchos, o sea, tenemos que tener mucho cuidado. Bien, vamos a tratar de hacer una estrategia sencilla, sigilosa, que no nos vean. Aunque también hay una realidad. Aprendí bombarda. ¡No! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué violencia! Bien. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo, señor? Discúlpeme. Ah, me parecía. El bombarde es muy copado. Poppy tira plantas. O sea, yo también podría hacerlo, pero no me da los dedos. Poppy tira plantas en combate. Es una guerrera nata, es una gladiadora, una valquiria, una asesina. Che, ya no tengo espacio. El trafa, ¿puedes dejar de levantar mierda? No, igual, ojo, además de que sí, de vez en cuando levanto un poco de mierda. Tengo que vender. Me vendría bien en algún momento identificar todo lo que tengo encima, vender, y dejar de llevar tantas boludeces que la mitad no las uso, ¿no? No puedo, básicamente. Bien. ¡Vamos, Poppy! ¡Popi! Grito de guerra, Poppy. Grito de guerra. No me deje nada. Es violeta, no es mierda. ¡Vamos! Que te cuento que sé a su mierda. ¡Vamos! Hicimos mierda a los furtivos. Dinero. Cuantísimas cantidades de dinero. Un sombrero. Un cráneo de dragón. Che, todo me está diciendo dragón. Por todos lados. Tienda de furtivos. ¿Qué tamaño puede tener? ¡Oh, eran gigantes! Me acabo de acordar. Es un dragón. ¿Esos son dragones? ¡Sí! ¡Sí! ¿Ven que es el collar? Les dije que era un collar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Poppy, aporta por el dragón, por el... ¿Con la cuerno? ¿Cómo era? Es una arena de lucha de dragones. Creo que es el salón con la cuerno. Con la cuerno, ahí está. Por el nombre del secreto tiene sentido. No me extraña que los furtivos estén tanto en Hogsmeade. Por la gente que hay deben apostar y correr la voz. Ajá. ¿Cómo pueden disfrutar algo así? Los centauros tienen razón en estar enfadados con los magos. Con los furtivos. Los furtivos son demasiado codiciosos como para organizar luchas con solo dos dragones. Aprovechemos que la tensión esté en la lucha y revisemos el lugar, pero discretamente. Mierda. No puedes dejar que te vean aquí. ¡Quiero dejar que me vean! ¡Quiero dejar que me vean, Poppy! ¡Me cago en todo! ¿Por qué me hace sigilo? Pero no estoy preparado físicamente para misiones de sigilo. No, no, no. Mentalmente tampoco. ¡Qué idea más brillante, Poppy! No sé si diría qué idea más brillante. O sea, el único hechizo que nos permite que no nos vean. Diría qué buena única idea. ¿Alguno de tus hermanos ha adoptado nuestros ideales? ¿Se nos unirán? Bah, dicen que nos excedemos y que la violencia no nos acercará a nuestro objetivo. Acá no pasó nada. Acá no pasó nada. ¡No! ¡No! ¡Vení para acá! ¡No! ¡Quieto! ¡No! ¿Listo? Acá no pasó nada. Acá nadie vio nada. No se escuchó nada. Hay dos dragones gigantes peleando al lado mío. No pueden haber escuchado. A ver, a ver, a ver. ¿Esta puerta se puede abrir? Ah, no. ¿Sabes? Miren, la puerta no se puede abrir, pero miren de qué lado está la traba. Puedo básicamente atrapar criaturas, teletransportarme, volar escobas, domar otro tipo de criaturas misteriosas, místicas y mágicas, pero no puedo hacer y abrir esa traba. ¿Por qué hay manzanas? No creo que ellos coman manzanas. De hecho, creo que lo último que comen son manzanas. Bueno, Eva, acá hay ahí... Tengo que salvarlos. Son vegetarianos. ¿Dragones vegetarianos? Bueno, puede ser, ¿eh? ¿Qué es esto? A la verde. ¡Oh! Poppy, estoy viendo otra cosa. Sí, sí. ¿Qué sucede allí? Están torturando a un dragón, Poppy. Exacto. ¡Vamos! ¿Qué vas a hacer, Poppy? No vas a hacer nada, Poppy, ¿no? Vení, Poppy. Me encanta porque... ¡Bombarda! Me encanta porque dice, mejoremos sus posibilidades. No hables en plural. Si no, eso es una mierda. Mejoremos. Claro, somos un equipo o te conviene. A ver. ¿Qué? No te preocupes. No lo llevamos. No sé qué candado tendrán. Ah, mire, nivel uno. A lojo mora. Venga, para acá. Que te cuento que sí. Que giramos, que... ¡Eh! Señoras y señores. Tenemos omeledra. Y digo, huevo de dragón. No sé si puedo empollar. No sé. Ah, por ahí con el huevo hago que no me como el dragón. Tipo, mira, rescaté a tu hijo o hija. Cría. Ok, oficialmente soy Maggie La madre de dragones Y copyright de Game of Thrones Alto, segundos aprovechémoslo Yo te explico, vos porque no tenés el problema que tengo yo Inventario, Poppy Dicho sea, a paso podrías ayudarme cargando algunas basuras que tengo Pero no las es, así que dame un segundo Vamos Poppy, ya fue Sigilo para el que no quiere morir Nosotros estamos preparados Bombarda, vamos No Listo ¡Sí! Así que ustedes torturan a un dragón No Vení para acá Quien quiera Queda uno Queda uno ¿Ahí está? ¿Hola? ¿Está por ahí arriba? Acá está Vení para acá Lo que pega bombarda es hermoso Listo Bueno Poppy, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo? ¿Pues cómo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, solo un montón! ¡Uh! ¡Dios! A la mierda Tengo que empezar ya A Que los números nos favorecan a nosotros Poppy Tira Tira magia Literalmente ¡Me muero! ¡Me muero! Concentración al máximo ¡No! ¡Da! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Me hicieron mierda! Vení para acá ¡Esplotó! ¡Uh! Vení para acá ¡Uy! Este es de los que cuesta moverlo O sea Es pesado Pega linda ¡Uy! ¡Dale! ¡Partilo! ¡Listo! ¡Ah! La mierda que tiene vida ¡Uy! Mierda Dale, dale Listo Ya está No, no Poppy, Poppy Deja de tirarle plantas Yo sigo pegándole por si las dudas Bueno, dale ¿Cómo lo libero? Listo No, funciona Ah, funciona Eh, Poppy Vos sabés que no vio quién estaba torturándola, ¿no? Claro Sí, sí Verga ¡Oh, sí! La venganza es dulce Ah, mira Y decían que eran vegetariano los dragones Ahí los tienen No puedo tirar una cura Está hecha Mierda Chicas, a ver si ayudamos a ahí ¡Uh! Eh Parley Podemos charlarlo Tengo huevo Tengo huevo Ahora sí tiene rango ese hechizo Me cago en vos Podés salir Escápate, escápate Y vivimos otro día para contarlo Bueno, se está derrumbando todo Vivimos es Veremos Bueno, Poppy Con vos yo estaba Acariciando animales y mascotas Y de repente me enfrenté a dragones ¿Va a venir a agradecérmelo el dragón? Eso era un ébrido negro Un ébrido negro Creo que el huevo que tenemos es de ese dragón Jodeme Perdón, perdón No se lo voy a dar Yo quiero montar un dragón No creo que supiera que tenían su huevo Ah No se habría ido sin él Es verdad Ay, ahora qué No nos dejó exactamente No te lo voy a dar No, no, no No lo sé El día no salió como lo planeamos Ok No esperábamos los duendes Y mucho menos las luchas Y lo último que esperaba Era un huevo de dragón Que no te voy a dar a vos Y los furtivos nos vieron No pinta bien No podemos hacer mirada a los furtivos No me molesta No es seguro si permanecemos aquí No pienso mencionar el huevo Podemos resolver esto después Es cierto Los furtivos saben bien Cómo rastrear a sus presas En este caso a nosotras Ok Ten cuidado, sí Te veré de vuelta en el castillo Ok No, vamos a hablar del huevo Me sirve Tienes una buena técnica de vuelo Me sirve Tienes una buena técnica de vuelo Voltea a un doggy Mientras Qué Nada Qué desafío Ni qué nada Susana Buen juego de palabras Buen juego de palabras Sí Luego de terminar las tareas requeridas Que serán útiles Para completar su guía de campo Así está a mi clase Para aprender el nuevo hechizo Luego hablaremos Sobre su progreso En este semestre Me va a decir Que yo no recuerdo Haber hecho un puto examen Haber estudiado nada Así que mi progreso De ser nulo Pero bueno Voy a salvar a la humanidad Como la conocemos Tienes una buena técnica de vuelo Tienes una buena técnica de vuelo